Y arriba, bicho, acá De ser puro michoacano, caray que orgulloso estoy Por eso vengo con gusto a cantarles este son San Juan Huetamo se llama, el pueblo donde nací Soy pegadito a guerrero y en tierra caliente quisiera morir A las corrientes del balsas, bonito es ir a pescar En un barco de madera con charanda y buen mezcal Con una flor michoacana, la pasorrea todo dar Bañándonos en la playa, aunque no revuelquen las olas del mar Si señor, me estás oyendo paisano San Lucas tiene su virgen, milagrosa de verdad Caracuero y no cupétaro, en la historia lo hallarás Me gustan mucho las hembras, juroapan, yapa, zingán Bonitas como las flores, se dan las mujeres allá en Michoacán A las corrientes del balsas, bonito es ir a pescar En un barco de madera con charanda y buen mezcal Con una flor michoacana, la pasorrea todo dar Bañándonos en la playa, aunque no revuelquen las olas del mar Con una flor michoacana, la pasorrea todo dar